Vamos a hablar con Pablo Ferreri en un ratito más temas sobre justamente esta reunión y las medidas que está tomando el gobierno y también las propuestas del Frente Amplio para esta emergencia sanitaria. Ahora hablemos de lo que está pasando en Maldonado, su intendente Jesús Bentancur dio la orden de clausurar varios espacios públicos hasta el 12 de abril en primera instancia y es, bueno, lo que hablábamos un poco ayer también de este control que se va a hacer en las rutas, no estamos de vacaciones, estamos en emergencia sanitaria, no salir a los balnearios en esta semana que se viene, y no se va a permitir en Maldonado circular por las pasarelas de la Parada 1 a las 5 de La Manza, por los dedos, un lugar característico, por los muelles como Mailos, Parada 3, Las Mesitas, Virgen de Candelaria, estacionamientos y espacios verdes de Parada 1 de La Manza hasta La Glorieta. Ayer se llevó a cabo además con vallas y cintas todas estas zonas y nos vamos justamente a Maldonado a hablar con el corresponsal de Telomundo, Celso Cuadro. Buenos días. Hola, Nole, ¿qué tal? Saludos para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien, Celso. Mañana fría por ahí por Punta del Este, acá tenemos 19 grados, te vemos abrigado. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Debe estar en el entorno de 19, 20 grados, te diría, no tan fría, algo de viento, tuvimos lluvias durante la madrugada, instabilidad, haciendo un poco también el movimiento quizás aquí en esta zona del puerto donde estamos, para mostrarles a ustedes justamente lo que está pasando y el día después, ¿no? Yo le voy a pedir a Tilo que me acompañe con las imágenes para mostrarles a ustedes este lugar emblemático que es La Glorieta, por ejemplo, donde se ha encintado, pero además se han colocado estas vallas. En lugares como Los Dedos y La Glorieta, lugares de mucha aglomeración de gente, se ha colocado este vallado especial de plástico también para que la gente se dé cuenta que no puede ingresar bajo ningún concepto, o sea, la idea es que no haya aglomeración de gente justamente. Después ustedes van a observar, más hacia la izquierda, les voy a pedir a Tilo que nos acompañe, a ver si les puedo mostrar un poco la rambla acá, lo que es toda la parte de los... Esta parte que es toda de madera, ¿no? Sí, el paseo del puerto, bien tradicional ahí. El paseo del puerto, exacto. Celso, esto que estamos viendo ahora en estas zonas de paseos más tradicionales para los adultos, en Punta del Este ya se veía en las plazas y en los parques para los niños en las últimas semanas, que es algo que no se ha dado en Montevideo, ¿no? Las plazas y los parques están cerrados con esas mismas cintas de pares... Yo no sé qué tanto están respetando igual el aislamiento social en Maldonado, Celso. ¿Cómo es la respuesta de la gente más allá de esta preparación de cara a la semana de turismo? Bueno, mirá, no ha caído muy bien en algunos sectores, te voy a decir. Hay gente que, bueno, lo tiene muy incorporado esto de venir a caminar a la rambla, a ir a los espacios públicos. Mirá lo que pasaba ayer, por ejemplo, los inspectores tuvieron que actuar en una situación donde jóvenes estaban ingiriendo alcohol, cortaron las cintas y como que ese era su lugar y se instalaron allí, o sea, ni siquiera respetaron eso, hubo que actuar allí tratando de disuadir y demás. Claro, porque ahí además nos encontramos con esa especie de vacío legal en el que se encuentra ahí la policía para actuar en esas situaciones, claro, porque en última instancia no puede hacer nada la policía. A eso iba. Claro, a eso iba. Ahí va a ser fundamental la presencia, en el caso de acá de las pasarelas, de prefectura, en el caso de las calles y los otros lugares, la policía. Eso va a ser fundamental para que la gente empiece a tomar conciencia y mayor respeto. En general, a esta hora, la verdad, acá el movimiento, con esta temperatura inclusive, con esta mañana, era de muchísimo movimiento, de muchísimo movimiento, pero ahora se viene respetando. De todas maneras, se encontraba algo de gente por allí que camina por la calle y demás. Se les iba a preguntar si está previsto que esto se extienda a otros puntos de Punta del Este y si, ¿sabés algo? Si, por ejemplo, se va a instalar también en Piriápolis, que es otra como ciudades esteñas que podría llegar a recibir mucha afluencia de público en los próximos días. Sí, sí, esto va a pasar. Yo les voy a pedir a ti lo que recién pasó, la gente, vean ustedes, lo que hay, esta camioneta de tránsito que ustedes observan allí, en la imagen, perdón la despreligida, ¿no? Pero pasar un lugar en bocina y ya te contesto tu pregunta, es personal de la Intendencia del Departamento de Tránsito, que son los encargados de custodiar todo esto, más allá de la policía, la prefectura y demás. Tránsito, que fue la que utilizaron las vallas de tránsito y demás para, bueno, vallar toda la zona, y ellos son los que, en caso de encontrar alguna anomalía, alguna aglomeración de gente, algo raro, bueno, le informan a la policía o a la prefectura. En cuanto a lo que me preguntabas, si esto se va a replicar en otros municipios, bueno, la orden está dada, ¿no?, por parte del Intendente. Esto surgió como forma, como una idea también, por parte de una reunión que hubo, a partir de una reunión que hubo entre el Intendente, Jesús Bentancur, y el Ministro de Turismo, Germán Cardoso, aquí en Punta del Este. Ustedes saben, el Ministro de Turismo, Germán Cardoso, es de aquí, este departamento, ha estado muy preocupado también por toda esta situación, y el contacto es muy fluido con el propio Intendente, con el actual Intendente Bentancur. Ellos se reunieron allí, porque hay mucha preocupación por lo que puede pasar en la Semana de Turismo, ¿no?, porque hay gente que respeta y hay gente que no. O sea, ocurre un hecho bastante extraño. Si vos le aflojás un poquitito, la realidad es esa, inmediatamente empezás a ver movimiento. Ya cuando la cosa se entra, cuando empieza a circular la policía, la gente de tránsito y demás, ahí como que se empieza a tranquilizar. Cuando, evidentemente, hay un vacío, ya el uruguayo ve que no pasa nada, que está todo muy tranquilo, empieza el movimiento extraño. Bueno, la realidad era esa, los balnearios, yo que recorro el departamento de Arrocha constantemente, aquí en Punta del Este, se está registrando, por ejemplo, un número importante de gente que ha venido, otros que además estaban preocupados por alquilar. Acá hubo ofrecimientos, inclusive en alguna idea, ustedes saben, lo vimos en Telemundo durante el fin de semana, algo que llamó poderosamente la atención. Estaban promocionando un hotel para venir a pasar la cuarentena en Semana de Turismo. Esto fue realmente alarmante, puso los pelos de punta a las autoridades acá. Y bueno, más o menos está controlado. De todas maneras, se espera que haya una afluencia importante de público y hay mucha preocupación, pero mucha preocupación por lo que puede pasar en estos próximos días. Por eso mismo que ustedes decían, y que todos conocemos, hay un vacío legal, o sea, no hay un toque de queda. Entonces, por lo tanto, más allá de decirle, señor, piénselo bien, usted sabe que está arriesgando su vida y la de los demás, y sería conveniente que usted dé la vuelta y que regrese a su casa. Tanto para los que ocupan espacios públicos, como decíamos recién, en los lugares, como hasta los que tienen vallado, que hasta hace unos días no tenían vallado, y todavía había algunos jóvenes que se juntaban allí, y tanto policía, como a veces hasta algunos transeúntes en el lugar, se les acercaban a preguntarles, si no les parecía irresponsable la actitud, si ellos no tenían familia, a quién cuidar en todo caso, si sentían que el riesgo no era importante para ellos, pero está ese vacío legal que corre también para aquellos que quieren de repente hacer la cuarentena, o hacer la cuarentena en una casa que tienen afuera, se sienten más seguros así, porque ahí también me parece que empieza a jugar el asunto del cuidado personal, y si vos tenés a tu familia encerrada en un apartamento en Montevideo, donde para hacer la más mínima compra tenés que subirte un ascensor, salir, no tenés un espacio abierto, y de repente para la salud es más seguro, y pensando en otros efectos de la salud que tiene el encierro, irte a tu casa para afuera, y ahí el límite legal es muy fino. Es un tema que no es menor que tú estás abordando, te explico por qué. Porque además las personas están en su derecho. Es que en las últimas semanas el censo justamente se dio eso, Maldonado fue mucha gente. Exacto. No, y hay mucha gente de la capital del país que tiene su casa en Maldonado o en Rocha, y está en todo su derecho de ir a su casa, y la verdad minimiza la posibilidad de contagiarse, eso es clarísimo, y hay mucha gente que está acatando las medidas y se queda en su casa, como ustedes dicen, y sale una sola persona y va y hace las compras, y hace, digo, y allí, si bien se nota que hay un movimiento y que son gente de otro lado, vamos a decir, pero bueno, están respetando las medidas y no andan en la calle, no andan en la familia, no van al supermercado o en familia. A su vez, si esa familia tiene un integrante que está, por ejemplo, sin síntomas, pero contagiando la enfermedad, se corre el riesgo de que la contagie en Montevideo y en Maldonado. Entonces, por eso es que se le pide que se queden en un solo lugar, es una actitud de responsabilidad. O en lugares como, por ejemplo, La Paloma o Punta del Diablo. En el caso de Punta del Diablo, peor todavía porque hay una pequeña policlínica y no hay más nada y la ayuda más cercana está a 40 kilómetros. Ese es el, vamos a decir, el problema que surge y además lo que ven allí los vecinos de estos balnearios. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en Rocha hay solamente ocho camas de CTI que están ubicadas en el sanatorio que está en Rocha Capital. Por lo tanto, si esa familia se enferma, ¿a dónde va a ir a pedir ayuda? A la mutualista hay que trasladarla a Montevideo. ¿Estará en condiciones o no? ¿Esperarán hasta último momento o no? ¿Qué es lo que va a suceder en esos casos? ¿A quién se le va a dar prioridad? ¿A la gente del pueblo o a la gente de afuera que lo necesite? Ante una emergencia, evidentemente, hay que actuar. O sea, hay que darle el apoyo. Y bueno, hay solo ocho camas de CTI y muy pocos respiradores. Es por allí, entonces, que también surgía ese otro problema. Pero bueno, las cosas van surgiendo. Yo les diría que hay bastante tranquilidad ahora. Hubo mucho nerviosismo en Punta del Diablo, en La Paloma, inclusive aquí en Maldonado. Y vamos a ver hasta dónde llegan esos retenes policiales y demás y qué efecto surge. Que seguramente ya lo está haciendo porque es constante la consulta que hemos tenido en estos últimos días donde, bueno, mucha gente que pretendía venirse acá al este nos dice, bueno, si hay controles y demás, la cosa ya no es lo mismo, la cosa va en serio y evidentemente va en serio. Esperemos que todo el mundo respete y que de esta manera entonces podamos salir de esto una vez por todas, ¿no? Bien. Y mostrarles este Punta del Este con otras características. Antes de cerrar quiero contarles algo de último momento. Ustedes recordarán que uno de los casos muy, muy sonados fue el de Punta del Diablo, el de este hombre que junto a su familia, este hombre que además era el encargado de la seguridad del casamiento donde participó Carmela, se fue a hacer la cuarentena a Punta del Diablo. El hombre y su familia ya fueron dados de alta, pero en las últimas horas la casa sufrió un atentado, se la quisieron prender fuego. ¿Cómo? Ya hay una denuncia policial, actuó la Guardia Republicana, los bomberos que justamente iban a cubrir otra situación por allí lograron apagar el fuego de la casa donde le prendieron fuego directamente a una zona para recordarle a la gente porque en un momento él mismo dijo, ¿no? Las redes sociales lo condenaron, poco menos que lo trataron de delincuente y él lo que explicó fue que había estado en ese casamiento que ni bien se enteró se realizó el test y se fue a pasar la cuarentena con su familia en su auto particular que no se subió a ningún Omnius que era lo mismo que pasarla a Montevideo allí porque ninguno salió y no tuvieron contacto con nadie. Esa fue su explicación. Ahora, estas actitudes y además pasando el tiempo y que en su momento se enteró allí mismo que era positivo y no tuvieron contacto, ahora ya están todos fuera de la cuarentena, ¿hubo alguna actitud de algún vecino, alguien que denunciara que violó la cuarentena? ¿Por qué llegara a eso? Bueno, no, no porque además él una vez que llega a Punta del Diablo, yo he hablado por teléfono con él en reiteradas ocasiones, inclusive en la madrugada cuando le pasó eso, nos mensajeó por allí y estuvimos intercambiando información. Lo que él sostiene es que él se va de Montevideo justamente porque tuvo un problema en el edificio porque alguien informó a la gente del edificio donde él vive por allí que él era coronavirus, que él era COVID positivo y bueno, optan justamente por lo que tú dijiste y dice a Punta del Diablo donde tiene cuatro casas para alquilar. Allí, según su versión, bueno, ya de arranque nomás le informaron que tenía que quedarse allí, lo notificaron que no se podía mover y que iba a estar controlado. La policía pasaba cada tanto, controlaba la situación pero que constantemente estaba recibiendo amenazas porque además dice que desde Montevideo a Punta del Diablo llegó el mensaje, no se sabe cómo e inmediatamente lo identificaron algunos vecinos y allí comienza entonces esta situación que para él dice ha sido realmente una experiencia muy claro, tremendo porque además dice Cuando hablamos de ser solidarios también ser solidarios con las personas que tienen COVID positivo, ¿no? Obvio. En el caso que no rompa la cuarentena, que no perjudique a más nadie, que sea responsable, obviamente que si no, hay otras medidas para hacerlo y no llegar a eso. Y si no hace tampoco no hay nada que justifique el proceso. Claro, por eso, hay otras medidas. Hay alarma en las autoridades porque hay alarma en las autoridades por esta situación, ¿no? Que se vivió en las últimas horas y que... La familia está en Punta del Diablo con Montevideo, Celso, ahora. La familia retornó junto con él, o sea, él logró, él además ya hace unos cuantos días que está sin síntomas, pero que además ya terminó la cuarentena. Claro. Pero él decidió quedar hasta el día 30. Eso es lo que nos manifestó. Él quería extender la cuarentena hasta el día 30 para quedarse tranquilo. Tranquilo. Pero además logró también certificados, necesitaba certificados porque se lo daban vía teléfono, ¿no? Es decir, no, no, ya estás dado de alta, andate nomás tranquilo. No, 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 necesito certificar esto porque estoy ante un problemón. Claro. Bueno, logró eso y retornó a Montevideo. Cuando retorna a Montevideo le avisan que le habían intentado prender fuego a la casa. Bueno, increíble. Celso, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, seguiremos en contacto contigo. Decíamos, la semana entrante vamos a tener novedades y vamos a ver cómo nos comportamos los uruguayos. Un abrazo, que pasen muy bien. Otro grande. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bien, y todo...